Este martes el Antiguo Rectorado de Córdoba ha acogido el ciclo Conversaciones en Directo que organiza la Fundación ProReal Academia de Córdoba. El violinista cordobés Paco Montalvo ha sido el invitado de esta sesión donde ha recordado cómo fueron sus inicios en el mundo de la música. También ha hablado de sus actuaciones, que comenzó con apenas seis años, sus cursos en el extranjero y el Nicoló Amati de 1660, que posee del que se siente muy orgulloso. Su actuación en el emblemático Teatro de Nueva York también ha formado parte de la conversación que recorrió su vida así como los nuevos proyectos en los que está embarcado. Ahora mismo estoy trabajando en lo que será mi próximo disco, mi tercer álbum y en la consecución de un nuevo espectáculo después de unos cuantos que llevamos de gira con Alma del Vuelo y Flamenco y entonces ya tenía ganas de cambiar un poquito todos los espectáculos arriba y abajo y durante todos estos años he ido aportando cosas diferentes, he ido cambiando algunos temas pero tenías ganas de hacer algo más radical y creo que este es un buen momento para hacerlo.